...con la realidad, porque sin ir más lejos, nosotros tenemos aquí en Almería la central térmica de Carbonera, cerrada, la están desmantelando, una central térmica que daba mil puestos de trabajo, es decir, mil familias comían de esa central térmica y una prosperidad en el municipio de Carbonera. Pero era un punto también de emisiones de CO2 contaminantes. Sí, pero precisamente se desmantela la central de Carbonera porque contamina, ¿verdad? O eso nos dice el gobierno y ese es el motivo y el objetivo por el cual se desmantela. ¿A dónde va la maquinaria de Carbonera? ¿Lo sabe? Se va a Marruecos, porque en Marruecos no contamina. Hostia, hostia, hostia. A mí me parece tremendo. A mí me parece un testimonio muy duro. Resulta, y desde el Estrecho a Marruecos nos separa muy pocos kilómetros, muy pocos, resulta que aquí en España contamina. Aquí en España no se puede tener centrales térmicas, repito, porque contaminan. No se puede tener porque hay que cuidar el planeta. Pero unos cuantos kilómetros, muy pocos, 17 kilómetros, y gracias Morfeo, 17 kilómetros sí que pueden haber centrales y que no contaminan allí. Esto es una política de sinvergüenzas.